Me llamo María, vengo a invitarlos a la iglesia. Mi nombre es Lázaro y también los invito a la iglesia. Acompáñenos. En New Testament Christian Church, en Irving, Texas. Y estamos invitándolos para que vengan. Dios nos ha bendecido bastante como familia, como matrimonio. Y aquí el pastor es bien contento con nosotros. Y él predica muy bien la palabra de Dios. Siempre está predicando, siempre está buscando cosas que estén para ayudar a la familia. En problemas y en necesidades. Y él siempre está bien entusiasta. Y siempre tenemos compañerismo. Les invitamos, vengan a la iglesia. New Testament Christian Church. Vengan a gozarse junto con nosotros.